Una vez más se comprueba lo importante de las redes sociales, de la comunicación, y fruto de esto es una carta muy emotiva, y qué mejor momento para leerla un día como hoy, 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Así que Noticias Nacionales se trasladó a un lugar específico de nuestra comunidad de los Bajos de Jaina, desde donde leeremos la carta emotiva de Graciela Raquel. No soy de mucho postear para acá, pero paso a decirles que mi papá tiene un Foxtrot en el municipio de Jaina. Su menú es muy variado, su cocina es a nivel profesional, ya que tiene más de 30 años de experiencia. El sueño de todos empieza por un granito de arena. Y es así, empieza él, mi papá, en tener su propio restaurante. Y si eres tan amable de ayudarle y apoyarle, él se encuentra ubicado acá en los Bajos de Jaina, en los alrededores del parque. Noticias Nacionales RD vino a sorprender al señor en su negocio. Delicias de cristal y rosagna, ¿cómo está usted? Noticias Nacionales RD está con usted, apoyándole en su negocio, gracias a la carta tan emotiva de su hija Graciela. Mi nombre es Pedro Julio Sánchez, tengo más de 30 años de experiencia. También en el área de alimentos y bebidas 100% en todas sus áreas, tanto como en varios cocinadores y restaurantes. Ya iniciamos este poder de negocio porque vimos que la calidad de las comidas de Jaina no era variada. Entonces vendían a la persona un tipo de hamburguesa con unas carnes que no era una hamburguesa. Entonces nosotros vinimos a perfeccionar lo que es la hamburguesa realmente aquí en Jaina. ¿Cómo se siente que Noticias Nacionales RD haya leído la carta de su hija? Totalmente sorprendido, me siento. ¿Sabía usted que su hija había escrito esa carta en las redes sociales? No, no la sabía. Bueno, pues aquí estamos, háblenos de su negocio. ¿Qué menú ofrece usted? El menú de nosotros es bastante variado. Tenemos menú internacional, tenemos como menú mexicano, tenemos menú italiano, tenemos menú tanto europeo que de toda la parte italiana, tenemos la parte francesa, y tenemos la americana que es una hamburguesa y la criolla que es la parte de nosotros. Entre eso incluye la yaroba que es de nosotros. Pero con todo ese menú a cualquier persona se le abre el apetito. O sea, con todos esos países que usted ha mencionado, que ha trabajado la gastronomía de cada uno de ellos, nos dice la experiencia que usted como cocinero tiene, según nos dice también su hija Graciela en las redes sociales, en la carta. Pero también nos habla del interés que tiene usted en algún día tener un restaurante. Háblenos de ese sueño. Esto está en proyecto, estamos iniciando con esto, dándonos a conocer, que la gente conozca realmente la variedad de comida y con la calidad que le ofrecemos, y la higiene que nosotros tenemos para nuestros clientes. Ok, vemos que el nombre del negocio dice de Cristal y Rosagna. Díganos de ese nombre. Cristal es una niña que tengo, una hija que tengo en Miami, y Rosagna es la joven que está sentada allá también, y decidimos poner ese nombre que era como más atractivo. Sí, Cristal y Rosagna, su hija, dos amores de su vida. Qué bueno, pues entonces vamos a preparar un poco de ese menú que tiene usted. ¿Qué nos preparará hoy? Una hamburguesa especial, vamos a preparar, no la típica yaroba, vamos a hacer otras cosas diferentes, vamos a ir a un burrito, vamos a irnos a México, al estilo casi de México, México dominicano, lo vamos a hacer porque realmente estamos tratando que la gente se vaya adaptando a esas culturas. No, y sobre todo darle a Jaina lo que es algo diferente, un menú algo más variado. Pues iniciemos con esa preparación. La cocina en este momento se está empezando a calentar, ustedes están escuchando como este aceite ya está hirviendo. Nos va dando detalles de cómo va preparando sus alimentos. La cocina es papa para una hamburguesa que vamos a hacer, también vamos a preparar una pizza y también vamos a preparar un burrito. Ah, perfecto, la cocina es solo suya. A los cocineros no les gusta mucho tener personas en su cocina, Robert. Háblanos del público de Jaina, ¿cómo ha ido aceptando lo que es el menú que usted está ofreciendo? Muy bien, muy bien, la gente lo aceptando y realmente se está dando a conocer porque mucha gente viene buscando algo. Yo le digo, no, no, ya está, ya nosotros tenemos otro tipo de productos que con mejor calidad y mejor precio. Ok. Porque lo que vendemos aquí se vende en la capital para un precio al doble lo que vendemos aquí. Ok. O sea, ustedes han decidido poner unos precios un poquito más bajos para que el público se vaya adaptando, adaptándose a los precios y al sabor que sabemos que tiene este negocio. Delicias. Este es el producto que trabajamos aquí, todo es natural. Trajamos comida sana, no usamos químicos, lo hacemos todo natural. Tipo, la comida que hay de criolla aquí la hacemos con una esencia del campo, todo es natural. Ah, perfecto. Yo creo que con toda esa experiencia que tiene usted, no solo con la comida local, sino también internacional, nos dice que aquí se va a comer algo rico y sabroso. Este es un burrito mexicano, con su pico de gallo, otro corazóncito, por el cultivo de San Valentín, aderezado con una salsa tradicional de nosotros, de lo único, con una salsa que tiene 21 ingredientes. Y aparte también tiene queso fundido. Ok. ¿Y el tercer plato que nos preparó? Es una pizza tradicional italiana. ¿Puede mostrarla, por favor? Tiene pollo, peperoni y jamón. Realmente esto está delicioso y es lo que todos vamos a degustar. Así mismo invitamos a todos los municipios de Jaina, de aquí y de allá, que vengan a Delicias de Cristal y Rosagna para que puedan hacer ese sueño posible, de que él pueda tener su propio restaurante, como la petición que su hija nos hiciera a través de las redes sociales. Les invito a todos que llamen a los números 809-618-4549 y 829-494-2475 para que puedan probar este menú tan variado que tiene Delicias de Cristal y Rosagna, pero también tienen deliveries. Gracias en verdad. Y vamos a disfrutar ahora esta delicia que nos prepararon en Delicias de Cristal y Rosagna. Gracias. 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 Gracias.